la evaluación ya vamos a terminar la clase quizás 10 minutos antes espero que ustedes puedan evaluar ya ok ok gracias por hacerme recordar ya entonces estamos quedando en eso este es el criterio este es el criterio y esta es la observación que te va a ayudar para ver si una si una integral es la gente no ya vamos chicos pues vamos a ver que paso ahí ah no estoy compartiendo no ya ok ya ya está ahora si estaba hablando y no había nada compartido ya ok vamos con un ejemplo por ejemplo vamos ejemplo ya voy a analizar esta integral la integral de 1 sobre x cuadrado más x más 1 diferencial de x desde 1 a más infinito ahí está ya ok ok ya muy bien chicos entonces ahí la gran pregunta es que hacemos no como vemos si esa parte y bueno de que puedes trabajarlo con haciendo ahí completando cuadrados y formando un arco tangente no pero es un poco laborioso entonces lo que acá vamos a plantear es algo más sencillo como sería ya muy bien chicos esta función que está aquí al medio a quien se aproxima a quien te trae recuerdos no miren las contangentes sino me refiero a quien es forma más simple a cual se asemeja de la observación de la notita que hemos hecho no se no se parece al 1 sobre x al cuadrado obviamente eliminando el x y el 1 no parece al x cuadrado entonces nosotros notamos lo siguiente que notamos a ver notamos que para todo x mayor o igual que 1 se tiene que x al cuadrado es menor o igual que x cuadrado más x más 1 profe como sabes que esto cumple porque si tú eliminas el x cuadrado tendríamos que 0 es menor o igual que x más 1 y como x es mayor o igual que 1 esto se cumple porque el x más 1 tomaría valores mayores o igual que 2 que son mayores o igual que 0 entonces satisface y por teoría hemos visto que todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0 ya entonces muchachos de acá viene la jugadita estos los voy a invertir como el x cuadrado no puede ser 0 porque estoy diciendo que x mayor o igual que 1 entonces de acá tendríamos que para todo un número real mayor o igual que 1 se tiene que 1 sobre x cuadrado más x más 1 es menor o igual que 1 sobre x cuadrado como ambos son positivos puedo cambiar el orden y ahí está pero como ambos son mayores o iguales que 0 puede ser que si inversas también son mayores o iguales que 0 no hay problema entonces veo el criterio de comparación ahí está debo encontrar una función f menor o igual que otra función g y a partir de que el integral de a de a más finito de la función g tiene que disculpen tiene que ser convergente lo de la derecha para que lo del medio sea convergente pero justamente el es el f todo esto sería el f esto es el f de x y esto es el g de x entonces muchachos tendríamos que sabemos sabemos que el integral de 1 más finito de 1 sobre x cuadrado diferencial de x por la observación acá está justamente bueno profe acá es 2 bueno la idea es que sea un número mayor o igual que 0 mayor que 0 acá decía mayor que 0 entonces no hay problema puede ser 2 3 igual eso es convergente entonces como l es convergente recuerda quien es ella el g de x es 1 sobre x cuadrado o sea esta es la integral de g de x entonces mira el criterio de comparación si la integral de g de x de a más finito es convergente entonces el integral de la función que está al medio es convergente entonces esto por el criterio de comparación o simplemente por comparación que tendríamos que el integral de 1 más finito de 1 sobre x cuadrado más x más 1 diferencial de x acá sería convergente convergente profe ¿y a qué valor converge? a eso sí no puedo comentarles el criterio solamente me ayuda para decir que es convergente o divergente nada más no me dan otro argumento muy bien chicos ya a ver vamos a ver un ejemplo más y de ahí pasamos al segundo tipo y hacemos un par de ejercicios por ahí y ahí lo dejamos para que tengan la encuesta creo que esta semana hoy día se vence creo ya a ver un ejemplito más a ver muchachos ¿cómo sería el siguiente? vamos a analizar quiero que analicen la integral de 2 a más finito de 1 a ver a ver ¿cómo sería? ya 1 sobre x menos 1 diferencial x ahí está ya analicen si esa integral es convergente o divergente por el criterio de comparación a ver dos minutos nada más dos minutos para hacer la otra parte bueno eso es convergente ¿cómo sería? Gracias. 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 Ya, muy bien, chicos. Solo es cuestión de acotar, ¿no? No es tan difícil, pero el problema es que a veces hay que acostumbrarse al ejercicio, ¿no? O a la condición, ¿no? Ya, mira, el 1 sobre X menos 1, ¿a quién se, bueno, se acopla o a quién se aproxima? Bueno, así como pregunté aquí, el 1 sobre X cuadrado más X más 1, ¿se aproxima al 1 sobre X cuadrado? Por eso tomé aquí X cuadrado. ¿1 sobre X? Ajá, se aproxima 1 sobre X, exacto. Ese es el tip, chicos. ¿Cómo buscar la función? Tienes que buscar que esta función se aproxime a una función 1 sobre algo, y en este caso es X. Pero directamente no lo puedo hacer. Si lo puedes hacer, bacán, ¿no? Pero yo trato de hacerlo de pasito a pasito. X mayor o igual que 2. Quiero que sea 1 sobre X. Ah, pero yo sé que el X menos 1 es menor o igual que X. Y como X es mayor o igual que 2, o sea, toma del 2 hacia adelante, 2 menos 1 es 1. O sea, esto es mayor o igual que 0. Ocurre lo mismo. Estos términos son positivos. Al momento de invertirlos aparece el término que estaba comentando. X mayor o igual que 2, tendríamos que 1 sobre X es menor o igual que 1 sobre X menos 1. Y como ambos son positivos, ambos son mayores o iguales que 0. Entonces, en este caso, él sería el F de X. Y él sería el G de X. Entonces, miren. Según la propiedad de la nota, 1 sobre X al N, si N es igual a 1, porque acá es menor o igual que 1, la integral va a ser divergente. Entonces, nosotros tenemos justamente ese detalle. Bien, sabemos que el integral de 1 sobre X, diferencial de X, desde 2 a más infinito, gracias a que N es igual a 1, esta integral es divergente. Pues recuerda que ella, ¿quién es? Es el F. Esta es la función F. Mira tu criterio de comparación. Aquí dice, si la integral de la función F es divergente, entonces la función que está a la derecha es divergente. Entonces. Entonces, esto por comparación. Entonces, la integral de 2 a más infinito de 1 sobre X menos 1, diferencial de X, también va a ser divergente. Y ahí está, jóvenes. Entonces, ese es el tip, ¿no? Acotarlo convenientemente, pero hay que ver con quién le estoy acotando, ¿no? Con el 1 sobre X o 1 sobre X cuadrado o 1 sobre X al cubo. Más o menos ese es el mecanismo, muchachos. Ya. Vamos a hacer ahora el segundo tipo. Vamos con el segundo tipo. A ver, ¿está? ¿Estoy grabando la clase? Sí, ¿no? Ya. Me parece que no estoy grabando y... Ya. Vamos. Con el tipo 2. Recuerden que el primer tipo consiste en que 1, los límites de integración, es infinito o menos infinito. O puede ser los dos, ¿no? Ya. Ahora, en este caso, no va a estar definida la función en uno de los límites de integración. O dentro de ella. A ver, primer caso del tipo 1. Vamos a tomar que la función f sea f una función continua. Pero, ¿en dónde? En... Desde A, cerrado en A, y abierto en B. Usualmente, si ustedes se acuerdan, chicos, en la primera clase, siempre dimos la condición que las funciones continúen en intervalos A y B cerrados. Acá exijo que solamente el extremo de la derecha esté abierto. Y, ¿qué va a pasar en ese caso? Miren, la gráfica sería de esta forma. Por acá tengo la función y cuando llega B, se dispara. O sea, que acá sería así. Sería ese tipo. Acá es A. Acá es B. Y en B no está definida la función. Por eso digo que no es continua en ese punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la integral de A, B, de F de X diferencial de X? Ya. Acá ustedes, chicos, tienen que recordar un poquito de límites. Límites laterales. Yo puedo escribir esto que va de A a B. Bueno, de A a T. Disculpen. De F de X diferencial de X. Pero según la gráfica, observo que el valor de T, si quiero que se aproxime a B, no puede aproximarse a la derecha porque no hay nada. Se aproximar a la izquierda de B. Y si es a la izquierda de B, deben recordar que es B menos. Límite lateral a la izquierda. A ver, repito. Este es el famoso límite lateral a la izquierda. Así lo vamos a trabajar. O sea, si tú ves que va de, digamos, de 0 a 3 y en 3 no está definido, hay límite lateral a la izquierda, sería T tiende a 3 menos, ¿no? Así sería. Ya, este es el primer caso del tipo 2. Ahora, ¿también ocurriría a la izquierda? Sí, chicos. También va a ocurrir a la izquierda. ¿Cómo sería si fuera a la izquierda? Acá la condición es que sea F una función continua en este intervalo. En A abierto y en B cerrado. Entonces, ¿cómo va a ser en este caso la gráfica? La gráfica posiblemente sea así. Y ahí está. Entonces, vemos que en el valor de A no está definido porque hay una asíntota. Pero en B sí. En B no hay problema. Ok. Acá va a ser B y acá no tomo el valor de A. Entonces, cuando yo integre la función de A a B, pero vemos que en B no está definido, esto sería el límite cuando T tiende a dónde? A A de la integral de T a B de F de X diferencial de X. Pero tú te pones a pensar, ¿dónde está el T? El T no puede estar definido a la izquierda de A, sino ahora va a estar a la derecha. ¿Y cómo es a la derecha? Ajá, excelente. T tiende a más. Eso quiere decir que este límite es conocido. Es un límite lateral a la derecha. Derecha. Ya. Muy bien, chicos. Ok, Mackey. Ya. Y por último, ya para terminar esta parte y hacer ejemplitos de cada uno de ellos y ya estaríamos terminando lo que corresponde en integrales impropias. Ya. Acá va a ser cuando la función sea F una función continua. ¿En dónde? En A, B. O sea, en todo el intervalo, pero quitándole un punto. Ese se le llamaba en el curso de complementos, me acuerdo que al final. No sé si leímos nombre, pero es una función removible o algunos temas le llaman por salto, ¿no? Ya. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Puedo ocurrir de esta forma, ¿no? Por salto, ¿no? Llega acá la función A. Digamos. Esta sí la función. Acá abierto y ¡boom! Hay un salto por acá. Y ahí estaría. Y ahí está. Y esto sería el valor de A. Esto es B. Y esto es C. Entonces, ¿cómo sería la integral en este caso? Digamos, la integral de A a B. Teniendo en cuenta que ahí está metido el valor que no está definida la función. Entonces, sería la integral de A a C de F de X diferencial de X. Más la integral de C a B de F de X diferencial de X. Y si tú te das cuenta, acá no está definido en este punto. En C. Y si no está definido en ese punto, estamos hablando del primer caso. Del tipo 2. Cuando a la derecha no está definido. Entonces, esto es una combinación del primer caso, que sería él. Y acá, cuando a la izquierda no está definido, es en esa función. O sea, es una combinación del primer caso con el segundo caso. Y ya está, muchachos. A ver. Para que se entienda esto de forma más clara, vamos a hacer ejemplitos. De cada caso y ya estamos finos. A ver. Ejemplito. Vamos a tomar acá ejemplos. A ver. Ejemplo number 1. Vamos a hallar esta integral. Vamos a hallar la integral, digamos, de 2 a 4. De 1 sobre X menos 2, diferencial X. Ya. Acá claramente veo que la función que estoy plasmando es una función que no está definida en un cierto valor. Porque veo que acá la función es 1 sobre X menos 2. Entonces, la función no está definida en 2. Sería abierto en 2. Y cerrado en 4. En 4 sí, no hay problema. Si está abierto a la izquierda, estamos en el segundo caso, me parece. Ahí está el segundo caso. Entonces, si es el segundo caso. Entonces, ¿cómo se escribiría esta integral? La integral de 2 a 4 de 1 sobre X menos 2, diferencial de X, sería el límite cuando T tiende a 2. 2 más sería acá. De T a 4. De 1 sobre X menos 2, diferencial de X. Ya, muchachos. ¿Y esto cómo se va a reescribir? Esto sería también el logaritmo neperiano, ¿no? Esto sería el límite cuando T tiende a 2 más. ¿De quién? Del logaritmo neperiano del valor absoluto de X menos 2. Y esto hay que verlo en 4 y en T. Si lo evalúo, ¿qué te va a quedar? Te quedaría el límite cuando T tiende a 2 más del logaritmo neperiano de 4 menos 2. 2, valor absoluto de 2 es 2. Menos logaritmo neperiano del valor absoluto de T menos 2. Y ahora ahí viene el problema, ¿no? Bueno, el logaritmo neperiano es una constante. El logaritmo neperiano es una constante, puede salir. Solamente te quería analizar el límite cuando T tiende a 2 más del logaritmo neperiano del valor absoluto de T. T menos 2. Y como repito, es muy importante que ustedes hayan aprendido el curso de complementos. Será vital. Si no, acá van a... Van a sufrir. Ya. T menos 2. ¿Cómo es T menos 2? Bueno, si X tiende a 2 más, este valor tiende a 0, ¿no? Entonces, su gráfica del logaritmo neperiano es de esta forma. Pero acá no es que T tiende a... T tiende a 2 más. Pero yo quiero saber cuando T tiende a 2 más, lo de adentro es 0. O sea, el logaritmo de 0. Acá está el 0. Se aproxima por aquí. Tiende a abajo. Menos infinito. Entonces, esto te quedaría logaritmo neperiano de 2 menos menos infinito. Menos por menos más infinito más logaritmo neperiano es infinito. Ya. Hay que tener ahí mucho cuidado, ¿eh? Una pequeña notita acá. Una pequeña notita. Ahí se pueden hacer algunas operaciones con el más infinito y menos infinito. Solo algunas, ¿eh? Por ejemplo. Supongamos que yo tengo un número real. ¿Ok? Y ese número real, digo, infinito más A, sigue siendo infinito. Pero si fuera menos, sigue siendo infinito. Si tengo menos infinito más A, prácticamente el A no le hace nada. Sigue siendo esto menos infinito. De igual forma, si fuera menos infinito menos A, sigue siendo menos infinito. ¿Cuándo encontramos problemas? Cuando es infinito menos infinito. Esto no está definido. No está definido. Es como el caso de infinito sobre infinito. Es una forma indeterminada. Lo que sí puedo hacer es infinito más infinito. Eso es dos veces infinito. No, es infinito. Y menos infinito menos infinito. Menos dos veces infinito. No, es menos infinito. Ahí está. Lo que también podría hacer es A por infinito. Pero, si el A es positivo, sale infinito, sale infinito, o más infinito ya. Si el A es negativo, menos infinito. Pero, si cero por infinito, no van a decir que es, no van a pensar que es cero, ¿no? Pero, eso también es otra forma indeterminada, chicos. Entonces, esto también no está definido. No está definido. No está definido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, jóvenes? ¿Cómo le va, jóvenes? ¿Dos? Ya. Bueno. Nadie dice nada. Supongo que estamos bien. Supongo. Voy a hacer un ejemplo más. Y de ahí pasamos a la evaluación, ¿ya? Voy a pasar lista y después, creo que se va a cortar el zoom. Y le paso un link para que ustedes puedan reunirse y evaluarme, ¿no? Ya eso sí no lo voy a grabar. Eso ya me salvo el zoom. O bueno, lo dejo el zoom abierto hasta que ustedes se evalúen. Hasta la hora de clase. Ya. A ver. Vamos. Vamos a hallar lo siguiente. Vamos a procurar la integral, digamos, de menos 3 hasta 2 de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Ya. Acá notamos. ¿Quién sería la función? La función es 1 sobre x menos 1. ¿Quién es su dominio? Desde menos 3 hasta 2. Pero, ¿dónde no está? ¿En qué valor no está definido x? Para que esa expresión esté bien definida en los reales, ¿qué valor no toma? 1. 1. Gracias. Y el 1 está ahí adentro, entonces. Menos el 1. Entonces, ese 1 va a hacer que separe las integrales. Porque en el caso anterior, en el primer tipo, no sabíamos cuál era el caso, cuál es el valor que voy a separarlo, ¿no? Pero, en este caso, ya es obvio. Es donde no está definido la función. Ya. Entonces, tendríamos que aplicar la integral de menos 3 a 2 de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. P se equivaliría como la integral de menos 3 a 1 de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Más la integral de 1 a 2 de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Entonces, caso por caso. El primero no está definido en 1. O sea, la integral de menos 3 a 1 de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Este es el primer caso, ¿no? Cuando no está definido a la derecha. Entonces, se escribe como límite cuando t tiende a 1. Pero, como acá es, el primer caso es 1 menos. El otro hará 1 más. Esto sería la integral de menos 3 a 1 de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Y aplicando límite a esta parte, límite cuando t tiende a 1 menos. Sería el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1. ¿El valor en qué? En 1. Ah, disculpe, disculpe, disculpe. Me emocioné. No sé qué pasó acá. Acá es t, ¿no? Este. Ya. Acá sería evaluando en t y en menos 3. Ya. Esto te quedaría el límite cuando t tiende a 1 menos. ¿De quién? Del logaritmo neperiano del valor absoluto de t menos 1. Menos el logaritmo neperiano de menos 3 menos 4. Valor absoluto de menos 4 es valor absoluto de 4. No hay problema. Y acá decimos lo mismo, cuando t tiende a 1 menos este valor se aproxima a 0. Si se aproxima a 0 lo adentro, veo la gráfica del logaritmo neperiano cuando t tiende a 0. Va a menos infinito. O sea, ese límite sería menos infinito. Tendríamos entonces menos infinito menos logaritmo neperiano del valor absoluto de, bueno, el valor absoluto de menos 4 es 4. Pero como este es un número real y menos infinito, se quedaría como menos infinito. Ya. Bueno, chicos. No habría necesidad, me parece, de analizar el otro. ¿Por qué, jóvenes? Si uno de ellos sale menos infinito, el otro posiblemente también salga más infinito o menos infinito. Al final, menos infinito, más infinito, menos infinito con menos infinito, saldría divergente, ¿no? Igual forma, si acá fuera más infinito, más infinito con menos infinito no está definido. También decimos que esto sería divergente. O sea, no necesariamente, chicos, tiene que ser infinito menos infinito, como les decía. También ocurre que no puede estar definida la expresión, que también sería divergente, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer el otro caso, ¿ya? Vamos a ver qué sale. En este caso sería el integral de 1 a 2, de 1 sobre x menos 1, diferencial de x. Y este sería más bien al lado derecho. Límite cuando t tiende a 1 más del integral de t hasta 2. De 1 sobre x menos 1, diferencial de x. Y esto sería el límite cuando t tiende a 1 más del logaritmo nepreano de x menos 1, evaluado en 2 y en t. Si tú evaluas, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar el logaritmo nepreano de 2 menos 1, en valor de fruto de t es 1. Menos logaritmo del valor de fruto de t menos 1. Pero ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre lo mismo que lo anterior. El logaritmo nepreano de 1 es 0. Pero cuando t tiende a 1 más, toda esta expresión se aproxima a 0. Si se aproxima a 0 es menos infinito. Con este menos, más infinito. Si un caso es menos infinito y el otro es más infinito, eso no está definido. Como el caso de acá. Infinito menos infinito. Y como no está definido, decimos que es divergente, chicos. O sea, como el integral acá de uno de ellos. De menos 3 a 2. Ahora voy a copiar esto, ¿ya? Un ratito. One second. Ya. En el primer caso salió menos infinito y el otro es más infinito. Ya. Ahí está. Ya. Como en el primer caso salió menos infinito. ¿Qué pasó? Menos infinito. Y el otro caso salió más infinito. Esto no está definido. No está definido. Si no está definido, decimos entonces, por lo tanto, que esta integral es divergente. Es divergente. Ahí está, chicos. Muy bien, jóvenes. Esto, este tema vendría para la calificada número 3. No va a venir para el examen parcial. Parcial solamente hasta coordenadas polares. Ya. Voy a compartir este archivo y voy a pasar asistencia y de ahí voy a crear un Zoom. donde para que ustedes puedan hablar y les doy el anfitrión a la delegada y ya yo me retiro para que estén más tranquilos, ¿ya? Para que no se sientan intimidados. Ya. Clase 11 del 10. Sección 1, ¿son, no? Sí. Gracias. Sí, profesor. Gracias, gracias. Ya. Voy a compartirlos en este momento. Un segundito. Los que están en el... En su... ¿Cómo se podría decir? En su laptop sí les va a llegar el archivo. Si están en un celular no les llega el archivo lastimosamente. Bueno, si alguien amablemente descarga este archivo y lo comparten en el WhatsApp del grupo, sería perfecto. Ya. Muy bien, chicos. Voy a pasar asistencia. Antes que me cierre el Zoom. Y ya les voy a dar otro Zoom más para que ustedes puedan ingresar y yo me retiro ahí, ¿ya? Un tiempito, un segundito. Ya. Ahora vamos a pasar asistencia. A ver. Venus. Presente, profesor. Muy bien. José Camacho. Presente, profe. Presente. Muy bien. Marco Cárdenas. Marco. ¿No está Marco? Adrián Enrique. Presente. Muy bien. Marlene Chirinos. Presente. Ya. Gracias. Lady Delgado. Lady. Presente. Ya. Uy, ya casito se marco. Jasmine Fiorella. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Antonio Elías. Presente, profesor. Muy bien. Ana Luisa. Presente, profesor. Muy bien. Juan Pablo. Presente, profesor. Muy bien. María José. Presente. Muy bien. Yurlisa Rosario. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Alexis Gutiérrez. Presente, profesor. Muy bien. Ricardo Guaman. Presente, profesor. Muy bien. Luis Lara. Presente, profesor. Elizabeth Lima. Presente. Muy bien. José López. Presente, profesor. Muy bien. Frank Lucas. Lucas. Sí estaba, no sé qué pasó. A ver. Álvaro Luján. Presente, profesor. Joel Eber. Presente, profesor. Alejandro Benito. Presente, profesor. Irene Melisa. Presente, profesor. Muy bien. A la delegada está Rosita Edita. Presente. Muy bien. Profesor, David Cárdenas está, solo que su internet está mal. Ah, ya, Cárdenas está. Ya, muy bien, muy bien. A ver, un ratito. Cárdenas. Ya. Me había quedado en Victoria Rocío. Presente, profesor. Ya, gracias. Sefora Jimena. Presente. Ya. Sebastián Palacios. Presente, profesor. Mary Maricielo. Presente, profesor. Alexander Quispe. Presente, profesor. Muy bien. Joel Rosario. Presente, profesor. Muy bien. Norville Saavedra. Presente, profesor. Rebeca Cifuentes. Presente, profesor. Yuritsi. Yuritsi. Presente. Muy bien. Presente, profesor. Gracias. Kiara Saori. Tiara Saori San. Bruno Ángel. Presente, profesor. Jan Marcos. Presente. Tatiana de Los Ángeles. Presente. Muy bien. Joffner. Presente, profesor. Ya. Jerson Ichpaz. Presente, profesor. Ya. Ruth May Lee. Profesor. Presente, profesor. Sí. Profesor. No me puso presente. Disculpe. Soy Suárez. Sí, Kiara, Kiara. Ya, muy bien, muy bien. Decía que era. Profesor. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí te estaba oyendo. Estaba esperando que... Ya. Ok, chicos. Está perfecto. Ya. Guardo la asistencia porque me parece que todos han llegado. A ver. Voy a dejar de compartir. Ya les envié el archivo que acabamos de hacer. Voy a detener la grabación.